Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué bueno que nos acompañas! Hablaremos sobre la adopción de parejas del mismo sexo y por último, la barbacoa del futuro. Yo soy Carlos Quidoz y este semanal 28 de la Agenda de Cadena 3, ¡comenzamos! Parejas del mismo sexo Sexo es un trabajo de mi compañera Gloria Contreras. Sexo es un trabajo de mi compañera Gloria Contreras. ¡Qué bueno que nos acompañas! los padres de Alejandra gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó las reformas al Código Civil en el Distrito Federal que permite a las parejas del mismo sexo adoptar hijos. Cuando Felipe me pidió que nos casáramos, la petición de matrimonio fue unida a pensar en adoptar a un hijo. Ahorita nada más estamos abiertos a la vida y a vivir con Alejandra intensamente lo que estamos viviendo. En México, muchos niños se encuentran en el abandono y expuestos a una serie de peligros al no contar con alguien que cuide de ellos. Y precisamente Alejandra, la hija de Jaime y Felipe, fue una niña abandonada por sus padres biológicos. La mayoría de los niños que son criados en el mundo son por heterosexuales y el 70% de las familias mexicanas tienen violencia intrafamiliar. Entonces, el parámetro es el perjuicio. Creo que yo le preguntaría a esa gente que dice que no, cuántas familias de homosexuales con hijos conoce, cuántos niños dañados por homosexuales conoce. La iglesia sobre todo habla en el caso de la adopción, no del derecho de los papás, sino del derecho de los niños. Diferentes estudios realizados en todo el mundo y publicados principalmente por la Asociación Psicológica de los Estados Unidos afirman que los niños adoptados por padres homosexuales tienen el mismo nivel de salud mental que cualquier otro menor que ha sido criado por una pareja heterosexual. Ahí es importante explicar que la familia está constituida de diferentes maneras y que la diferencia no es mala. Entonces, le vamos a explicar si tienes dos papás, tienes dos mamás y además va a ser muy importante decirle, es probable que te encuentres con cierto rechazo. Nosotros pensamos siempre en la información, en la constante comunicación entre ella y nosotros. Alejandra sabe que tiene dos papás, sabe que viene de un lugar. Es una realidad que muchas personas consideran como lo ideal, la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, esto no siempre garantiza el bienestar emocional de los hijos. La mayoría de la gente que habla mal de los homosexuales no nos conoce. Podemos ser buenos o malos padres, buenas o malas madres. No tiene nada que ver con la orientación, tiene que ver con nuestra educación, con nuestro entorno, con nuestra capacidad de crecer, con nuestra capacidad de dar, con nuestra generosidad. El gobierno tendría que implementar políticas en educación donde se hable no solo de un tipo de familia, por ejemplo, en nuestro caso, sino de una diversidad familiar y de muchas formas de familia y del respeto a todas estas formas de familia. Legislar al respecto es muy importante. Las cuestiones éticas y religiosas influyen para que las parejas del mismo sexo, así como sus hijos, sean víctimas de discriminación. Por bien del menor y sobre todo de estas etapas, la iglesia dice es mejor un padre y una madre. Si hay otras opciones, la iglesia dice siempre vamos a lo mejor, a lo ejemplar, a lo excelente. Si bien la homosexualidad no es algo que se contagia o que se hereda, un modelo sí podría afectar en una forma fuerte a una persona que ha sido adoptada por una pareja homosexual. Antonio y Jorge son padres de Mateo y desde el día de su nacimiento les fue entregado en adopción por su madre biológica, quien sufría violencia intrafamiliar, además de no contar con los recursos suficientes para mantener a otros tres hermanos de Mateo. Ella nunca tuvo ningún prejuicio en darnos al niño en adopción como padres homosexuales, por lo tanto empezamos a hacer todo el procedimiento en el DIF y la Procuraduría del Distrito Federal. En ese momento en que adoptamos al niño, yo de plano me salgo de trabajar, me doy mi año sabático y solamente me dediqué de tiempo completo, día, mañana, tarde, noche y madrugadas a mi hijo. De acuerdo con datos de la última encuesta nacional sobre discriminación, el 70% de la población está en contra de este tipo de adopciones, sin embargo hay quienes lo aprueban. No lo veo malo porque los niños pequeños que no tienen papás tienen derecho a ser felices. Si las personas se aman y en realidad quieren, pues, bueno, procrear, no, pero educar y llevarlo por un buen camino, pues yo lo veo de muy buena forma. Yo lo respeto, pero pues no sé qué vayan a pensar los hijos que tengan. No tienen nada de malo que adopten así de la que sean de la misma, del mismo sexo. Pero entre dos hombres, pues no, porque ellos son más, no sé, como más rudos, más que no saben tratar a un niño pequeño. Al rato el niño o niña va a ser igual que ellos. Yo creo que no nos afecta a nadie, yo creo que está bien, o sea, no hay, hemos sido muy injustos con los gays en muchos sentidos. Las parejas homosexuales que deciden adoptar tienen que cumplir con una serie de requisitos que establece la ley, entre los que se encuentran ser mayor de 25 años de edad, estar en pleno uso de sus derechos civiles, tener buena conducta, contar con medios económicos suficientes para mantener y educar al menor que van a adoptar. Al mismo tiempo, se verifica que los futuros padres se encuentren en buenas condiciones de salud física y emocional, que no tengan adicciones y que cuenten con principios. Muy sólidos. Pasamos los exámenes psicológicos, ¿no?, que son complicados, son muy exhaustivos. Fue un trámite que sí, es riguroso, son muy rigurosos. Creo que además hacen muy bien, ¿no?, porque te van a entregar a un ser humano. Cualquier persona que vaya a ser tu papá debería de pasar por esas pruebas. El Distrito Federal y el Estado de Coahuila son las únicas entidades del país donde las parejas del mismo sexo pueden adoptar hijos. Algunos países donde también es legal la adopción homoparental son España, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Argentina, Brasil, Canadá y en 30 estados de la Unión Americana. Alejandra tiene todos los derechos, sí, como hija nuestra y Jaime los adquirió a partir de septiembre del año pasado, después de que yo interpuse una demanda por discriminación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, porque mi sindicato, que en este caso es quien nos da la seguridad social, no me permitía que yo metiera a Jaime como mi beneficiario. Por eso yo soy activista, por eso ando todo el tiempo en foros, en congresos, cabildeando políticamente ahí en la Cámara, en el Senado, para ir avanzando en temas que tienen que ver con derechos. De acuerdo con los especialistas, la capacidad de educar a un hijo definitivamente no está determinada por la preferencia sexual de los padres. Evidentemente Alejandra se da cuenta que sus compañeros tienen una mamá y un papá, pero también tiene una compañera que solo tiene a la mamá y también tiene un compañerito que lo cría la abuela. Entonces, ella está creciendo en la diversidad familiar. Ahorita nada más estamos abiertos a la vida y a vivir con Alejandra intensamente lo que estamos viviendo. El hecho de luchar por algo en lo que creo, en lo que amo además, que es mi esposo y a mi hijo, pues eso me ayuda a salir adelante. Y a lo que le apuesto es a que los niños y las niñas que vienen en el futuro, que ya andan por ahí por nacer, pues que tengan un país donde se les quiera, se les ame, se les respete, independientemente de cómo estén construidas sus familias. La llaman la barbacoa del futuro, con la receta tradicional en un hoyo con hojas de maguey y leña de pino, pero con borregos superdotados, así como lo oye. Hoy se puede comer esta barbacoa gracias a un programa de mejoramiento genético de los borregos. Este programa se realiza en el Centro de Desarrollo Ovino Integral Texcaltitla, ubicado en el municipio de Singilucan, en Hidalgo. Ahí está el secreto de esta delicia. La barbacoa del futuro es un trabajo de mi compañero Ernesto Méndez. Después de 40 años, el Jeros sigue preparando la barbacoa con la receta tradicional que le enseñaron su abuelo y su padre y que él, a su vez, ya heredó a sus hijos. Cuatro generaciones preparando borrego en Hidalgo, la cuna de la barbacoa. Por ejemplo, a mi abuelo le platico que mi abuelita Jerónimo empezó en aquellos tiempos cuando todavía había haciendas y ranchos. Oriundo del municipio de Villa de Tezuntepec, Don Jeros asegura que la forma de cocinar una buena barbacoa no ha cambiado, pero sí la calidad de los borregos, porque ahora es más fácil conseguir los jóvenes de buen tamaño y con mucha carne. El secreto de que actualmente podamos comer una mejor barbacoa se encuentra en este centro de desarrollo ovino integral Texcaltitla, ubicado en el municipio de Singilucan, Hidalgo. Aquí se desarrolla un programa de mejoramiento genético de los borregos, una iniciativa de los ovino cultores, con acompañamiento de la zagarpa, que aportó el 40% de la inversión y brinda asistencia técnica y capacitación a pequeños productores. Dicen que de el mar el mero y de la tierra el cordero, lo dice la Biblia. Bueno, es una carne sana realmente y más aún con lo que estamos produciendo ahora que es cordero, animales muy jovencitos de 4 o 6 meses de edad, una carne tierna, magra, ¿sí? Otra de las grandes ventajas es que en esta industria no se usan estimulantes del crecimiento, de la musculatura. La tecnología al alcance de todos. Los métodos de reproducción son por monta directa, implante de embriones o inseminación artificial, a partir de la selección de los mejores ejemplares de 11 razas distribuidas a lo largo y ancho del país. Esa pistola de inseminación artificial en la punta tiene una aguja, que es la que voy a insertar yo dentro del cuaderno uterino para hacer el proceso de inseminación como tal. Ahí está insertada. Aplicamos ahí la mitad de la dosis. Sí. Como son los dos cuernos, la oveja puede ovular en ambos lados, entonces por eso nosotros nos cercioramos y hacemos la inseminación en los dos cuernos. El año pasado hubo 50 mil gestaciones por inseminación artificial y en 2015 la meta son 150 mil nacimientos de borregos a partir de este método de reproducción. Al final del sexenio, se calcula que un millón de borregas se habrán inseminado en México. Y que le van a dar como resultado a alguien que tiene 30 o 40 borregas, pues van a ver que esos animalitos van a ser más fuertes, van a ser más grandes y que en menor tiempo van a alcanzar los 40 kilos para mandarlos a la barbacoa. Pero sobre todo que también se van a ir quedando con animales que van a reemplazar a los que tienen ahorita más criollos y que eso les va a dar más kilos, más rápido, que les va a dar más prolificidad. En este Centro de Desarrollo Ovino Integral también se trabaja en un programa de ciencia alimenticia. Por medio de chips alojados en los aretes de los borregos y en los comederos se puede saber cuánto alimento consume cada animal y qué tanto lo aprovechan para ganar peso. Y los comederos tienen un chip que permite precisar cuánto alimento consumen y después le permiten a los genetistas que hacen estos trabajos hacer las regresiones y los cálculos para definir las eficiencias en el uso de los alimentos. El 75% de los rebaños en el país se encuentran en manos de pequeños productores, productores sociales de 23 estados de la República Mexicana. Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Jalisco, Chihuahua, Durango y Coahuila, las entidades con más ovinocultores en el país. Yo te diría que en unos cinco años México puede tener una ovinocultura muy diferente a la que tenemos hoy, que no quiere decir que van a dejar, vas a dejar de ver borregos en la carretera de aquí a las pirámides, van a seguir, nada más que van a ser de otra calidad, ¿no? Y ese señor que tiene 60 o 70 que va por la carretera o que va por los canales y ahí por las orillas de los drenes, pues el tipo de ganado va a ser muy diferente. Los superborregos mexicanos, que mejoran los ingresos de pequeños productores y comunidades enteras. Y que de esa manera, pues también haya un arraigo en los lugares en donde están, ¿verdad? Y eso contribuye a que el ingreso de estas comunidades, pues mejore. El reto a corto plazo, aumentar la producción, el consumo de carne de borrego y abrir más instalaciones como esta en el sur, noreste y occidente del país. El consumo per cápita de carne de borrego anda sobre los 700 gramos. Es un consumo muy bajo todavía. El potencial de crecimiento es grande, ¿verdad? Yo, o nosotros como organización, tenemos la meta de poder lograr consumos de kilo y medio, dos kilos, cuando menos por año, o sea, doblar la producción. Y dejar de importar los 120 mil borregos que todavía se compran al año, principalmente a Estados Unidos. Hoy, de importar casi un millón de borregas, estamos a lo mejor en 120 mil, 100 mil canales y que no todas vienen de Estados Unidos. Algunas vienen hasta de Uruguay, vienen hasta de Islandia. Este, y en alguna época pueden venir de Australia, de Nueva Zelanda. Después de dos horas de calentar el hoyo y cinco horas de sazón, sale la barbacoa del Jeros y comienza la comilona, la barbacoa del futuro, con la receta tradicional en un hoyo con hojas de maguey y leña de pino, pero con borregos superdotados. Si usted desea entrar en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico semanal28.com.mx o a través de mi cuenta de Twitter, arroba Quirozca. El Distrito Federal, una superficie de 1,495 kilómetros cuadrados, la entidad más pequeña de las 32 que integran la República Mexicana. En 2010, los registros electorales daban cuenta de 1,815 colonias que en promedio tienen entre 11 y 12 calles. 8,8 millones de personas viven ahí. En 2011, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que 805 calles estaban cerradas con distintos elementos, plumas, rejas, macetones y casetas impidiendo la libre circulación peatonal y vehicular o permitiéndola de manera restringida. Espacio para circular. En principio, estas rejas les dan a los vecinos una percepción de mayor seguridad, pero no todos están de acuerdo. No es que a mí me moleste ni me cause conflicto. Yo creo que el conflicto actualmente en todo México es la falta del Estado de Derecho. Y aquí en la delegación Gustavo Amadero es algo que se promueve y se estimula. Aquí vemos, por ejemplo, que es un delito invadir vía pública. Sin embargo, aquí, que es mi calle, vemos cómo la delegación ha permitido y ha solapado todo esto. Mira, no solamente pusieron las rejas, sino que ese árbol lo podaron. Ajá, sin decir, sin pedirle permiso a nadie, sabemos que es un delito y así se van sumando delito tras delito en aras de generar seguridad, ¿sí? Pero tú no puedes fincar tu seguridad, ¿sí? Cometiendo delitos. Los encargados de las rejas en realidad no saben de reglamentaciones. Ellos solo cumplen con el trabajo para el que fueron contratados. La instrucción de aquí, de la privada, es no dejar pasar a la gente. Ajá, solamente con previa identificación, familiares, visitas, con identificación. Claro que hay gente que va a entrar. ¿Por qué? Porque es calle, ¿me entiende? La gente que se la sabe, entra, ¿eh? Porque es calle. Y aquí hay gente que aunque no esté de acuerdo, como vecinos, la mayoría de los vecinos permiten la reja mediante cierta gratificación a tal persona, digamos, a la delegación. Ya a la persona le corresponde qué hacer, ¿verdad? En su momento la ponen o no la ponen, pero todo es mediante una cooperación. Otro de esos microuniversos se localiza en la delegación Istacalpa. Yo desconozco en qué les pueda beneficiar a los vecinos. Pero lo que sí le puedo afirmar es que a mí personalmente afecta porque no me permiten los señores de seguridad privada ingresar aquí, salvo que yo pague 550 pesos mensuales y como mi compra es reciente, debo pagarles 5 o 10 años atrás de 550 pesos mensuales. No recuerdo si me dijeron que 5 o 10 años. Y por otra parte tampoco puedo, me impidieron abrir una ventana de la cocina porque la caseta está construida a escasos 30 centímetros del muro de mi propiedad y por encima de la banqueta, lo que impide la circulación de vecinos porque todo el día está cerrada. Los peatones no pueden entrar, salvo que se identifiquen como si esto se tratara de una aduana. Tomó la decisión de tener vigilancia con el casetas y como ustedes se habrán dado cuenta, todas las calles que tienen andadores están cerradas. ¿Por qué? Porque hay mucha delincuencia, mucho esto. Se puso la reja acá y se puso la reja acá porque el problema era de que cuando llegaban los vecinos, a nosotros se nos metieron dos veces, se llevaron todo lo que pudieron. Y luego unos se metieron en la madrugada y hubiera visto el suzo que nos llevamos. Es una calle cerrada y que yo siento que a nadie perjudica. La verdad no es la única calle. Aquí hay muchas calles que están así cerradas por seguridad. Imagínense cuántas calles son por tanto robo, tanta cosa muy fea que nos han pasado. El conflicto de estos vecinos y de muchos otros esparcidos a lo largo del Distrito Federal se encuentra regulado primero por el artículo 11 constitucional. Toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia. Sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Por su parte, el Reglamento de Tránsito Metropolitano en su artículo 14 señala que en las vías públicas está prohibido efectuar reparaciones a vehículos salvo en casos de emergencia, colocar señalamientos o cualquier otro objeto que obstaculice o afecte la vialidad, salvo que se trate de mecanismos o artefactos colocados momentáneamente para facilitar el ascenso o descenso de las personas con discapacidad o señalamientos de advertencia de accidentes o emergencias, arrojar, depositar o abandonar objetos o residuos que puedan entorpecer la libre circulación o estacionamiento de vehículos, abandonar vehículos, colocar señalamientos o cualquier otro objeto para reserva de espacios de estacionamiento en la vía pública sin la autorización correspondiente, organizar o participar en competencias vehiculares de alta velocidad o arrancones y cerrar u obstruir la circulación con vehículos, plumas, rejas o cualquier otro objeto. En lo referente al cierre de calles con cualquier aditamento, la sanción será de 10 salarios mínimos y el retiro de cualquier objeto que obstaculice o impida la circulación. No es claro indicar que los que bloquean sus calles no tienen razón, es injustificado desde el punto de vista de ellos, puede justificarse. Desde el punto de vista jurídico están incumpliendo la ley. Debe haber circulación para todos. Las autoridades en las delegaciones están conscientes de la situación en las calles. Por ejemplo, en la delegación Istacalco, sitio de uno de los conflictos retratados, toman acciones solo cuando alguien entra en conflicto por la existencia de obstáculos en la calle. Cuando prevalece ese acuerdo, pues lo que hacemos las autoridades es mantenernos a la expectativa de esa forma, digamos, de organización que tienen, aun cuando no existe una autorización concreta o que permita esa práctica tal cual. E intervenimos cuando hay una queja, cuando dentro de esa comunidad, dentro de esa calle, dentro de esa colonia, algún vecino ejerce su derecho y dice, no quiero que la calle esté cerrada y yo quiero que haya libertad de tránsito, entonces ahí sí tenemos que intervenir, porque bueno, pues está, hay un conflicto de intereses y de derechos entre estos ciudadanos. A decir de la presidenta de la Comisión de Movilidad de la Asamblea Capitalina, los afectados deben acudir con las autoridades, no solo a quienes les afectan las rejas y las plumas, sino también los que sienten que la inseguridad los obliga a tomar esas medidas. Si estamos teniendo problemas de inseguridad, si estamos teniendo algún índice delictivo bastante elevado, pues hay que acudir a las autoridades para que lejos de que nosotros de manera arbitraria podamos implementar este tipo de objetos que entorpece, que interrumpe el libre tránsito de cualquier persona, acudamos con las autoridades para que sean ellos los que nos den alternativas de solución. Es un tema con reglamentación clara, pero que sigue presente en las calles. Mientras unos se sienten más seguros, otros son afectados al tener que dar rodeos más largos en una ciudad con un supuesto tránsito libre. Sociedad y gobierno deben involucrarse para poder solucionar en favor de la movilidad. Todos los especialistas entrevistados coincidieron al señalar que será un cambio que llevará tiempo. Informó Abraham Náhuac. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. La televisión más abierta que nunca.